Esta es una administración que le apuesta realmente a la parte social, creo yo que por eso es tan importante y tan diferente. Y yo sí, con todo mi cariño y con todo mi respeto desde acá, quiero mandarle un mensajito al gobierno departamental. Yo creo que nosotros no podemos seguir aquí como espectadores de una pelea que no tiene fundamento. Y contrario a lo que dice el gobernador, para mí los conciertos, las actividades culturales son mucho más importantes que pavimentar una calle o que entregar un puente. Y lo digo con todo el cariño y lo digo con todo el respeto, pero es que aquí, en ese matoneo que desde el gobierno departamental le quieren hacer al alcalde para empañar la elección, no. No, tampoco. Y cuando le dice José del Castro, reconozco en el gobernador un ejecutor. ¿Sí? Pero creo que no es la manera. Creo que Ibagué no se merece estar en una pelea como la que creo que el gobernador quiere librar con el alcalde. Yo creo que no es eso. Yo quiero desde aquí hacer un llamado a la sensatez. Gracias.